La Policía Nacional le recuerda a los colombianos la recompensa de hasta 5 mil millones de pesos por Chiquito Malo, Gonzalito y Ciopas, cabecillas de estructuras del Clan del Golfa en disputa entre ellos por rentas criminales. Chiquito Malo, especialmente, ha ordenado homicidios de policías en los últimos días. De igual manera, me permito informar a los colombianos de la decisión de aumentar la recompensa de 200 millones hasta 500 millones de pesos por Wilmar Albeiro Mejía Úsuga, alias Richard, cabecilla principal de la suestructura Edwin Velásquez, que delinque en el suroccidente de Antioquia y en el norte del departamento. Este cabecilla, responsable de más de 20 homicidios entre habitantes de la zona y, repito, policías de Colombia. Es uno de los delincuentes más violentos y narcotraficantes del Clan del Golfo. De igual manera, se suben las recompensas para los sujetos conocidos como alias el Indio Zulia, alias Soldo y alias Montañero, responsables específicamente de ordenar ataques contra la Policía Nacional. Soldo es considerado por la Policía Nacional como uno de los explosivistas que ha perpetrado precisamente ataques a la Policía Nacional mediante la activación de artefactos explosivos improvisados. De igual manera, se sube la recompensa hasta 50 millones de Didier Esteban Arikapa Cotera, quien tiene orden de captura, conocido como Silvestre, delinque en estrecha colaboración y siguiendo órdenes delincuenciales de Richard para el homicidio y lesiones de uniformados héroes de la Policía Nacional. De igual manera, de Hermen Aurelio García Torres, conocido como Brian Botón. De igual manera, de esta estructura, en otros municipios de Antioquia, responsable de ataque a instalaciones de la Policía Nacional y también posee orden de captura. Recuerdo, hasta 50 millones de pesos por estos delincuentes. Y para las personas que nos den información para individualizar, identificar al sujeto conocido como Grone, quien con los dos anteriores ha perpetrado los ataques a la Policía Nacional. Frente a los hechos que se están presentando en el área metropolitana de Medellín, importante indicar que tenemos información de que el sujeto conocido como Lola ha tomado contacto con uno de los cabecillas del grupo delincuencial organizado en la ciudad de Medellín, conocido como Chadú, para cometer hechos delincuenciales y violentos en la ciudad de Medellín. La Policía Nacional ofrece hasta 40 millones de pesos para quien dé información para identificarlos, individualizarlos, ubicarlos y que nos dé información importante para lograr sus órdenes de captura cuanto antes. Asimismo, en las reuniones que sostuvimos en Montería, en el departamento de Córdoba, en el departamento de Policía Antioquia y la Metropolitana de Medellín, con los equipos especiales de la Dirección de Investigación Criminal, Inteligencia, GAULA, comandos junglas, comandos de operaciones especiales, la Dirección de Antinarcóticos, se determina a nivel nacional en el Clan del Golfo una recompensa de hasta 10 millones de pesos por los denominados puntos, individualización, identificación y la información suficiente para lograr la captura en flagrancia o con orden judicial para estas personas que brindan información acerca de los movimientos de la Fuerza Pública en jurisdicciones donde delinque el Clan del Golfo. Pero de igual manera, para personas que den información para la captura de cualquier miembro del Clan del Golfo, previa certificación del Centro Integrado contra Estructuras Criminales de la Policía Nacional, habrá una recompensa de hasta 10 millones de pesos. Dios y patria, es un honor ser policía. Policía Nacional de Colombia, es un honor ser policía. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.